La vida será la noche, que no queda el amor de ti Ahora pido el carajo, mis ángeles que me han perdido Aunque tú serás sus horas, sus diestas, su amor, ese beso que me es el amor Aunque tú serás el amor, que no me demora el amor Que la defensa es una mentirosa, mala despedida, o sea, yo, 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 yo Que la defensa se ha robado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado nada Que la defensa se ha robado la calma, se ha llevado la calma, se ha llevado mi alma, no me ha dejado nada